Hola África Premium, hoy les traigo un video reaccionando a J.O.L.A.N. No lo pude grabar bien así que hay partes que no se me entiende pero espero que les guste, gracias. Vamos a ver los bugs, ¿no? 2002, los otros bugs, ¿cuál es el título de esta mamada, güey? Es 30 bugs flipantes del GTA, pero no son flipantes, son acojonantes. ¿Por qué? Porque yo les sé, güey, yo les sé. Así que vamos a ver, güey. A la bestia. Ah, va a ser de la trilogía nueva. Supongo. Ubisoft, no! Creo que yo no he sido, eh. Ah, perdón. Es cierto, güey, dicen que se han cagado en la trilogía, en la nueva, güey. Sí, he visto videos varios de esos de que ha salido mal y toda esa mamada, así que... Pobrecitos, güey. Pero, ¿por qué no se ve un juego bien, güey? O sea, a lo que vi en algunos streams de algunas personas que sigo, pues no les ha pasado nada, ¿no? Pero parece que en la mayoría sí les ha pasado algo. Zona, es la costumbre. ¡Rockstar, no! Cuando alguien dice las palabras... Definitive Edition. Esperas la máxima expresión de un príncipe. Esperas algo con una calidad tan superior que solo es digna de los dioses. ¡Oh, me corre! En la que una compañía ha vertido cada gota de su sudor para alcanzar la perfección. Y GTA Trilogy, Definitive Edition, lo ha conseguido. Me supone que es una cagada, ¿no? Dicen, dicen, dicen. Yo no sé. Cuando tú disparas a un coche en el San Andreas original, puedes ver cómo los cristales se ganan a pedazos. Un juego del año 2004. Ok, ahora voy a disparar a las ventanillas de un coche en GTA Trilogy. A ver qué pasa. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf, güey! ¡Tamal está hecho, güey! O sea, el trilogía no lo he probado. El GTA San Andreas es el normal en PC. En los cibers, ¿no? Ahí lo juegas siempre. Cuando no te queda tiempo. O sea, es el... Cuando, no sé, güey, vas a jugar, no sé, güey. Dota, Leforte o algo con tus amigos, tus compas. Y ya no te queda tanto tiempo. Cinco minutos. Y entonces te pones a jugar el GTA San Andreas o el Bay City, güey. Güey, pero... ¿Eso entonces sí está alarmante sonado? Han decidido conservar cada detalle. La hamburguesa en el San Andreas original giraba. En GTA Trilogy. Definitive Edition. A ver, voy a poner... Voy a cambiar de escena al menos, espérame. A few moments later. Y ahora sí. Continuamos con la reacción. Ya soy un poco ronco, así que tranquilos. No pasa nada. No. Decidido que no... Que no gire. Definitive Edition. ¿Recuerdas cuando eras niño? Llegabas del colegio y encendías tu Play 2 pirateada. Eh, nunca tuve Play 2, güey. Pipipi. Tenía una Play 2 chipeada. No tu opinión. Ah, cagón eres, ¿no? Cagón eres, así ser. Para jugar al GTA San Andreas. Yo recuerdo lo más que empecé, en la verdad. La vida no puede ser más maravillosa. ¿Eh? Esto va a ser como volver a mi infancia. ¿Hemos arruinado tu p... 60 euros? ¿Pero lo pese, güey? Pirate. Es cierto, güey. No es cierto, güey. No pirate en cosas, güey. Eso... Eso está mal. Imagínate que sí, güey. Es como una mamá, güey. Es... Sí. Y si conservabas algún tipo de cariño por cualquiera de estos tres juegos, hemos convertido a sus personajes en trozos de plastilina inexpresivos en... Eso sí está feo, güey. Convertir tus personajes favoritos en... Bueno, a mí no me importan los gráficos. Casi. Que se vea bien. Pero... Creando la misma tecnología CGI que usaban los dibujos animados de cuando eras niño. ¿Recuerdas a Tommy Berchetti? Ahora es el novio de Barbiento y estoy en tres. Entonces, esto es para recorrer todo el sueño de Ken. Y puedes pensar, hey, pero los escenarios y los entornos están bien, están trabajados. Bueno... Vemos que no. Puedes obviar a Tiberpunk. Parece que no. Pero al menos solo era un único juego. Aquí la han cagado con los tres. Y es que tiene cojones que se vea mejor con mods de la comunidad que una versión remasterizada de una compañía con miles de recursos y millones. Ah, 60. Ay, entonces sí fue una cagada tremenda, eh. Porque a ver, Rockstar es uno de los grandes. Por no decir el más grande, al menos, ¿no? Creo. Es mi opinión, güey. No lo tomen tan... Bueno, es como que yo sepa de juegos y de empresas, ¿no? No soy tan metido en eso. Soy base a mi rollo, así que no voy a opinar nada que, pues... Ahí me barrean y me dicen, jajaja, pendejo, ¿no? Así que no. Ahí nos quedamos. A favor, el precio también se ha debido bogear. Pero no os preocupéis, chicos, porque tengo la solución perfecta. ¿Cuánto? El precio... 60... 60 euros un juego. Eso lo consigo a un dólar ahí en la plaza, güey. Ni a un dólar si quieres, güey. Busca bien y lo encuentras a menos de un dólar, güey, y te da el juego. Pirateado. Bueno, no importa. Pero lo que importa es que, bueno, se... Yo también se ha debido bogear. Pero no os preocupéis, chicos, porque... Ahora que me doy cuenta, güey... ¿No es demasiado caro? O sea, digo, ¿no? Muy caro para mí, al menos. Bueno, no lo vale para mí, la verdad. Que tengo la solución perfecta para arreglarlo. Cosas de Latinoamérica, güey. Sí, Latinoamérica, no sé qué, pues... Lo barato me interesa. Descargado el crack. Bueno, ya está instalada esta vaina. Estoy hasta las pelotas bajas. Porque estos son... 30 bugs acojonantes de ciberbug. Y... GTA Trilogy. Huevo. Joder. No empezó ni el vídeo y ya se ha bogeado la p... Joder, pues de momento no he encontrado ningún bug, la verdad. No sé, no sé. No, 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 no me atraparéis con vida. Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis. Al Capitán CJ. Volando, volando, siempre. Mira, ¿qué? ¿Qué le hicieron al... A este güey, el Smoke, como se llama, creo? Es que no... No sé de aprender mi nombre, la verdad. Yo juego por el juego y ya. ¿Cuándo? Ese es el mapa, güey. Ese es el mapa completo, güey. Ahí está mi coche. Bueno. Tiene sentido. Llevo tres horas cayendo. ¿Cuándo llego al suelo? Dos mil años más tarde. Bueno, quién sabe. Ok. Grandes obras de la historia del arte. Grandes obras del arte. Cada museo guarda con recelo su propia obra maestra. Ahora que lo diría, lo pienso. Nunca he ido a museos, güey. La verdad. Si te estoy en serio. Sé que no tiene nada que ver con el video, pero... Sí, así, sí. Están tirando cohetes aquí al lado. Sí. No sé, digamos. El Museo del Louvre en París tiene la Gioconda y GTA Trilogy, el coche que se ensanchaba si lo movías de lado a lado. La destreza de Rockstar al elaborar este bug, su bamboleo. Oye, esto está chido, ¿no? Vas a ver, Rodri. Pero en un juego, pues... Sería mejor como una prueba de un easter egg, tal vez, pero... Tiene que tirar cohetes con chito, madre. Seguro que se escucha en el stream. Creo. Espero. Pero es animado. ¿Cómo va ocupando toda la calzada? Pero ¿cuándo va a dejar de crecer? Es como el sombrero de la sheriff en Scully Movie 3, que no dejaba de crecer. No me di cuenta, güey. Y eso que vi la película, bueno, no me acuerdo ni de qué va la película ahora, pero... No sé si me vi todas las de Scully Movie. Hey, man, I gotta go. Don't worry. ¿Eh? Magia, 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 magia. 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 ¿Qué te gustaría saltar esto? Es un salto de fe. Es un salto de fe, Miles. No? Let's go. Ah. Nice. GG, bro. ¿Cómo te puedes olvidar de las texturas del puente? Bueno, no sé, güey. No sé. ¿Es este cabrón, no? Como que, no sé, algo pasa ahí. Ay, güey. Soy uno más con la ciudad. Nadie me puede parar. No me voy a chocar con nadie. Puto yo, güey. No sé cómo se llama. Este juego odia, en concreto, a este NPC. Venga, hablamos el lunes, güey. Wow. ¿Qué? Eso está cabrón. Oh. Misión completa, claro, sí. Allí lo tenemos, en las barras. Cógelo vivo. Ay, pero en serio, se lo carga, güey. Se lo carga siempre, güey. O sea, no creo... Bueno, de los que me ven en YouTube. Es como un imán de auto, supongo, ¿no? Creo. Pues sí. Oye, a la lluvia no le pasa algo raro. Voy a hacer que de veras pare. Es el mejor truco de magia que he visto en mi vida. Bueno... Güey, ¿de dónde encuentro para enganchar esos videos, güey? Era donde saca esos videos, güey. Bueno, seguimos. ¿Otro auto? ¡Hala, güey! ¿Y por qué le pegamos, güey? Oh. Lo hizo un mago, ¿no? Lo hizo un mago. ¡Hala, güey! What the fuck? ¡Oh, mamá! Claro, no tuve que hacer nada. Ay, cabrón. ¿Ah? Dicen que cuando estás a punto de morir, ves toda tu vida pasar... ¡Palice verguenos, güey! ¿Oh? ¿Eh? Eso ya está muy raro ya. No, 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 no. Joder, joder, joder. Easy puta. Easy puta. Terminemos esto como no empezamos. Joder, joder, joder. Joder, joder. Hey, what you said, man! ¿Qué? ¿Eh? ¿De dónde...? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué...? ¿Qué cojones? ¿Pero qué, pero qué cojones...? ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Uy! Nice. Esto es lo que pasa en Play 5 Si intentas poner la cámara en primera persona Ay, güey ¿Por qué estamos todavía aquí? Hice horrible ¡Hice horrible, güey! Hice horrible Nice Eh Joder, como llueve, coño Ah, perfecto Ha dejado de llover Sí, bueno Ah, no No, no ha parado de llover ¡Ah, que llueve! No A ver, ¿en qué quedamos? ¿Se acuerda ese mundo de Minecraft, güey? Cuando miro así, me ven Si miro así, ya no llueve ¿Me ven? Que teníamos un mini-vioma ahí al medio Y no llueve ahí ¿Me ven? Ya no me ven Ya no me ven Me ven Ya no me ven Me ven y no me ven Me ven un poco, no me ven Me ven Güey, qué pedo Por fin he completado esta opción de mierda Uh-huh Pfff, que tengas cuidado por qué, gilipote Puta madre ¿Tengas cuidado por qué? Eh, ¿se puede o no puede pasar en el régimen? Ah 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 Pues Nice, ¿no? Ahorita feo esta cabrón esta mamada Eso pasaba en un 60 Entre 80 kilómetros por hora Y voló Eso volaba Y voló Y voló Y se prelló acá por la pared Se reventó todo y todo Y reventó también Sí, eso puede ser muy Protege a Gucci Gucci, ok Morid, morid, coño Que nadie toque a Gucci No, Gucci, esquívalo No, Gucci, corre What the... Adiós You, you want to see it Oh, oh Give me everything Oh, I'm calling an ambulance But not for me Sí Ah, nice Joder, como odio las misiones de ambulancias Que son horribles Venga, anda, sube Oh Siempre arriba Siempre arriba Eh 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 What's Eh What's Alvin Y las Andillas ¿Ah? Sí ¿Cómo se hace a mi mamá, güey? ¿Mandera, guaras o algo así, güey? Nunca me dije Harry Potter Ninguna película, güey Completa al menos Siempre me dormí Como por la mitad O lo así Pero me gusta ver Mira Si hay una persona que reacciona Bueno Me gustan las reacciones Me gusta ver reacciones de personas A ciertas cosas Así que Si algo para mí es aburrido Y veo a una persona reaccionando A la cosa que me aburrió a mí Ya me parece Ya no me parece aburrido, güey Pero si lo hago yo Y si vuelvo Trato de volver a ver El video Pues Me parece aburrido igual Son cosas, güey Cosas Bueno, no tiene sentido Con lo que es Estás Es el video, ¿no? Pero Hay cosas mías, güey No me hagan caso Ey, ha vuelto la voz normal Ah, no Bueno, no Con cuidado Con cuidado Cuidado, cuidado Por fin 3, 2, 1 Vamos Eh Pues Como que hay bugs, ¿no? Es la meca de la irreverencia What the fuck, man Está feo eso, ¿no? Creo De los cubiertos de nubes Y nubes que irán llegando Con lluvias muy débiles Y ocasionales también Puedo gotear, güey Creo que En esta época del año Siempre suele llover en este garaje Y por las noches Puedes ver la aurora boreal Oh, hey Oh, hey Oh, nice ¿Qué? ¿Qué peli es esa, güey? Yo no sé ¿Qué peli es esa, güey? Oh, dámelo todo Oh, sí Oh, 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 oh Suficiente internet Ey, ¿qué quiere decir bomba programada? Eh A veces cuando te quedas quieto observando El juego no puede evitar cagarla solo Ok Bueno, eso fue épico Vale, vale, vale Ya me voy Eso fue más épico Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Cógelo ya, joder! Con cuidado Vale, ya lo tengo A ver qué tal Nice A good challenge No creo que se repita dos veces El mismo puto bug Mira, yo ya paso Paso de este juego Está roto, paso Pues al parecer Ay, verga, güey Sigue entronando cosas Eh, afuera Dicen que hay que arreglar este juego La verdad Para mí está perfecto Vaya Va como un tiro Ey Ey, un momento Este video ya lo hice, ¿no? 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 Ay, güey Simba Simba Es nuestro reino Es horrible Ay Deja de tronar Cosa de afuera, güey ¿Qué pedo con Cés? Ese nunca lo jugué Ni empecé Ni nada No lo conozco Ay, güey Utilizo la conversión momentánea Soy un maestro En esa técnica ¿La conversión momentánea? Que vive la onda vital Love the vital, tío No sé Güey, está horrible, güey Qué bueno que ahora ya Sus doblajes están Pues A la altura, ¿no? De Ya se falta, ¿no? Un cambio Pero Aquí entre nosotros Que dejen de colocar A 20 tipos A 20 personajes Con una sola voz, güey Pobre tipo Todo súper explotado Haciendo la voz De todas las personas, güey Sí Simplemente aclaración, güey Una pinche queja Qué cojones, qué cojones Pero ¿Qué? Vale Si me dejáis irme con vida No Pues no Al parecer Gracias De nada, hombre Venga Esto de ser taxista es tan duro Suba, anda, suba Sí, hoy se está bien en la calle Hace buen clima, la verdad Sí Ok ¿De dónde es usted? Ah, muy bien Muy bien Bueno, ya hemos llegado 23 pavos ¿Haló? Esta transformación Superará los poderes De Super Saiyan Fase 2 ¿Cuál es un lugar, no? No me voy a dar cuenta ¡Ey! Alguno de estos bugs Ha tenido que estar en el anterior Lleva un rato Creo Creo Bugearse Llega un punto en el juego En el que Te acostumbras A que nada funcione A que todo esté En la mierda Es que si esta fuera La pantalla de carga del juego Me lo creería De verdad que me lo creería Porque me espero cualquier cosa Ya Y lo peor es que no me extra... Si hubieran visto que salió bien mal Hubieran colocado al menos Gratis O a Parecia, no sé De 10 dólares Como mucho, tal vez Y ponerlo como Grandsoft O The Bugstriology, ¿no? Así Si hubiera funcionado igual tampoco No sé Bueno, son cosas mías No me parece nada raro Ya convivo con los bugs Soy uno con los bugs Y si esto es un nuevo género de videojuegos Yo de verdad que me subo a ese barco Bueno, se subo bueno el videojuegos La verdad es que a J.Woolin Sí, sí, sí Es un... ¡Gracias!